¿Evaluarte? Pues sí, ¿cómo no? Claro que sí. ¿O la calle alegre? Pues sí, porque harían falta unas aceras buenas para que... Pero bueno, ya te digo, yo creo que el Consejo nos tiene que comentar o hablar, a ver, a ver, y a vosotros qué opináis y qué pensáis, pues nosotros proponemos esto. Tiene que haber un diálogo, un diálogo, ¿entiendes? Es que además así todo funcionaría mejor. Pero bueno, yo espero que sí, que esto se lleve a cabo. Pero nos enfadamos un poco por eso, porque nosotros, ya te dije antes, presentamos por registro, pues esto, lo otro, lo demás allá, y luego claro, te enteras por la prensa, porque ese día coges y la ves, y dices tú, bueno, pero ¿de qué va esto? O sea, pues antes que evaluarte, Canido necesita otras cosas. Hay necesidades más urgentes. Claro, yo pienso que sí, y no sé, por ejemplo, Canido, otra cosa que necesita, yo paso todos los días por ahí, es que no hay dónde aparcar, es que se amontonan los coches por Celso Amigo Ferreiro, por ahí está todo amontonado. Canido necesita un parking, y es que eso lo ve cualquiera que pasa por allí. Tenemos el juzgado, que eso ahí genera un momento de muchísima gente y tal, que no tienen ni dónde aparcar. Entonces, eso es una necesidad. Ahí al Consejo ya se le dio que hay varios terrenos, hemos hablado con uno de los propietarios del terreno, que hay dos, uno es del terreno público y otro es privado, y le dijo, mira, y esto, y a estos terrenos, y es necesario. Se podrían acondicionar para un aparcar. Es que se necesita, piensa que viene ahora mismo Ferreiro para aparcar, está muy mal, y viene mucha gente de Cobas, de dos niños, y todo el mundo va para Canido, yo lo hago. Esa gente que trabaja en el centro. Claro, sí, porque yo cuando vengo de Cobas, yo dejo mi coche en Canido y abajo andando, porque es que luego es una locura. Es que ni en el parking, porque en el parking de la Plaza de Armas, es que no hay, no encuentras sitio. Y entonces digo, pues nada, ya lo dejo arriba y abajo, ya doy el paseíto y bajo y subo y tal. Entonces es que, bueno, yo hoy, pero cantidad de gente. Y entonces necesita urgentemente un parking, Canido. Yo creo que sí. Es alguna de las actuaciones que proponéis. Sí, sí, de hecho están, esto lo metimos por registro, varias proposiciones, y se dijo, además, mira, ves, pues hay este sitio, este terreno, y hay este otro, y bueno, luego ellos lo tienen que estudiar, si es viable, si se puede hacer, pero por lo menos nos preocupamos de mirar, a ver, ¿dónde se puede hacer un parking? Y pues mira, hemos encontrado esto y esto. Y lo hacemos llegar. Y eso nos parece importante. Y luego que la Sociedad Gálega Historia Natural venga para Canido nos parece genial, interesantísimo. ¿Por qué no va a tener Canido un museo así? Ese y más. O sea, la gente que venga a Canido. Es que es un barrio precioso. Es un barrio precioso. Solamente tienes que dar un paso y ya te encuentras toda esa ría tan bonita. Y entonces eso nos parece genial, que se dinamice un poco el barrio. Se trata un poco de eso, de dinamizar y de crear un poco alegría y como dices, esperanza de ilusión. Y esto está muy bien. Desde luego, yo para mí, no lo puedo decir de otra manera, para mí es un entorno privilegiado. A nada, a cinco minutos del centro, incluso yo creo que casi la zona que está más lejos, ¿no? Ya si ves en la calle Concepción Arenal o en la calle Alegre, bueno, eso ya. En dos minutitos estás en el centro de Ferrol, a nada de la Plaza de España. Para mí, genialmente situado. Además, tenemos esa ría también a un tiro de piedra. Y es un barrio que, bueno, parece que va ganando vitalidad. Bien, es cierto que va a dar un cambio importante en los últimos años. Ya lo está empezando a dar con la urbanización de Urbis. También con Pérez Parallé va a dar un salto cualitativo. La calle Alegre parece que también tiene ya pues otra perspectiva de futuro. Pero yo creo, algo que yo por lo menos desde aquí digo, Canido no debe perder nunca esas casitas tan chiquititas que tenemos por el Molino del Viento, por la calle de la Estrella, que yo creo que es un poco el Canido de siempre, ¿no? El que existía a partir de Ferrol Bello y que luego la gente empezó a subir para venir a vivir allí. Yo creo que es algo que nunca se debería de perder. Yo opino como tú. Bueno, yo es que nací en la calle de la Estrella, entonces para mí, en la calle de la Estrella, la Taona, yo soy partidaria de que además de que el Cristo de la Taona vuelva a la Taona, eso ya hemos estado hablando con cultura y nos lo han puesto dificilísimo porque dice que depende de la ciunta, de cultura, pero de la ciunta, de patrimonio y tal. Pero bueno, lo vamos a intentar. De todas formas, son tantas cosas que no damos hecho. Pero yo creo que el Cristo de la Taona tendría que volver para la Taona. allí estuvo durante 150 años y nunca le pasó nada. Se ha roto cuando se trasladó. Cuando se trasladó, lo quitaron ahí, lo llevaron al Concello y luego en el traslado, que creo que fue apoyo a restaurarse, luego volvió y tal, ahí se rompió. Y bueno, ya... Bueno, y son cosas que pasan. Sí, pero sí, ya, pero es que el miedo es que claro que si se pone, que alguien lo pueda dañar, que se pueda romper y tal. Si durante 150 años no rompió ni se dañó, no sé por qué. Aparte yo creo que el arte tiene que salir a la calle. Los museos están muy bien, pero desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, pero bueno, yo creo que el arte tiene que estar en la calle. Y muy equivocada no estoy cuando ya en Madrid directores de museos y tal ya están buscando cómo movilizar un poco a la gente para que la... Y eso que en Madrid hay colas, pero bueno, que se ve que está fallando un poco la gente a la hora de ir a visitar museos. Ya parece que la gente quiere algo más y tal. Entonces, desde mi punto de vista, el arte en la calle, siempre que la... O sea, que no lluevamos, que la... Que la meteorología pues también ayuda un poquito. Claro, y luego tú decías, la zona de Ataona, la zona de Molino de Vienta me parece preciosa. Una zona que está ahí y me parece preciosa. esas casitas y tal. Y nuestra idea de Feria de Arte, que me imagino que me ibas a preguntar ahora sobre eso, pues la idea es realizarla en el Molino del Viento porque a mí me parece un entorno ideal que quieres que te diga. Aparte ahora, con la apertura de la calle esta, pues me parece una zona que se da para esto, ¿no? y tal. Pero bueno, aún estamos... Empezando. Sí, aún lo estamos mirando y tal. También se trata... Tiene que ser una zona cómoda para la gente, pero yo creo que sí, que esa es una zona cómoda. Bueno, y además, como se trata de dar vida, pues hay que dar vida a esos sitios donde a lo mejor no la hay tanto, ¿no? y tal. Y con la Feria de Arte, bueno, yo también de aquí hago un llamamiento a todos los artistas, pintores, fotógrafos, toda la gente que quiera colaborar con nosotros, pues que se ponga en contacto con nosotros. Nosotros ya lo haremos, ¿no? A través de asociaciones culturales, ya iremos llamando puerta a puerta para conseguir que venga, pues un montón de gente que expongan y que vendan sus cuadros si quieren y esto. Pero bueno, es una labor bastante difícil. Bastante complicada. Podemos decir que es una feria paralela a la feria conocida de Ferrol de siempre, ¿no? Que se realiza pues allí en el entorno de la plaza. Serían siempre los, creo que es el tercer domingo de mes, ¿no? Tercer domingo de mes. Sí, la idea, ya te digo que en principio, a ver, la estamos madurando un poco más, ¿no? Y hoy casualmente vamos a hablar con Manuel Santiago, creo que es, de participación ciudadana, porque bueno, se trata de madurarlo un poco más y se trata de ver si podemos tener algún tipo de ayuda o algo, ¿no? Y sí, se quiere hacer coincidir con el tercer domingo de mes como la feria de Ferrol, porque nos parece una idea buena que la gente el domingo que salga, la feria de Ferrol, como siempre, y que luego, pues que continúen, que suban por Ferrol Bello y que vayan a Canido, pues vamos a la feria de Ferrol, vamos a la feria de arte, luego vamos a tomar el vermú, el vinillo, se trata de dinamizar, de dar vida, esto va a costar, porque hay una inercia, la gente un poco, a lo mejor la primera, la primera no acudió prácticamente nadie, muy poca gente, porque claro, no se dio tampoco la publicidad y luego hizo un día horrible, entonces claro, si llueve, o es que claro, no se puede hacer en la calle, piensa que son, es pinturas, papeles, es lienzos, y entonces eso, se deteriora, o sea, que nada que el día no tal ya no se hace, también estamos intentando buscar un alternativo, pues si llueve, bueno, pues si llueve, lo llevamos a tal sitio, pero a esto nos gustaría darle bastante publicidad para que la gente se entere, y bueno, ahí, o sea, la gente tarda en enterarse, claro, nosotros aún ayer recibimos una felicitación por parte de una agrupación de, de, cultural, también de Canido, por las jornadas, por esto que hicimos, el encuentro que hicimos, y no se habían enterado, o sea, tú fíjate con la cantidad de publicidad que se dio en los medios, y bueno, y lo que repartió Javier, de panfletos y tal, pero es difícil, es muy difícil llegar, llegar a todo el mundo, y entonces, bueno, pues ya estaremos en contacto, no obstante, ya, ya,